Hola pa, como te decimos todos en casa, quería saludarte especialmente en esta fecha por llegar la tan anhelada jubilación después de 34 años de servicios, yo como compañera de vida tuya me parece que fue ayer que empezó cuando te fueron a buscar el chico Gómez, Jorge Gómez, para cubrir una suplencia y gracias a Dios has llegado a jubilarte en una empresa a la cual le dedicaste tanto sos excelente como papá, como marido, como empleado, como compañero según las versiones que tengo de tus compañeros así que una persona muy respetada, muy querida, este momento es más que desearte todo lo mejor que te pueda pasar en la vida te quiero, te amo bueno viejo, queríamos hacerte llegar un fuerte abrazo, un beso armarte este saludo a nivel familiar para bueno, mostrarte el tiempo que pasaste ya adentro que no fue en vano, que acá estamos los tres, sanito, grande, fuerte, gracias a tu esfuerzo a la cantidad de horas trabajadas que has tenido dentro de esa empresa bueno, los chicos recién te mandaron un beso acá están los dos de las tuyas que también te quieren mandar un fuerte abrazo, creo, a ver cómo sería un fuerte abrazo yo quiero agradecerte por el gran ejemplo de lo que es el cumplimiento el respeto, la responsabilidad del estar, del no fallar nunca de lo que es el respeto del ser digno como ser humano y siempre poner lo mejor a pesar de por ahí haber tenido en tus horarios de trabajo situaciones que no eran muy agradables y volver a la casa siempre de buen ánimo y dándonos siempre el mejor cariño que un padre le puede dar a un hijo no sé, yo personalmente estoy muy agradecida y bueno, no sé, que a mí los chicos bueno, pa, a mí me queda siempre el último después de tantos tiempos, caí yo la tercera a completar este trío que te queremos un montón te amamos con nuestra vida agradecemos yo ya creo que está de más de decir la persona que sos con nosotros y con el resto de la gente porque tal cual sos como sos en casa, sos afuera transparente, una persona de bien que siempre está pensando en ayudar a los demás eso está más que claro, no hace falta que nosotros lo aclaremos agradecerte el ejemplo, mi ejemplo es seguir en la labor siempre me ayudas un montón como persona, como profesional y bueno, agradecerte que a pesar, como te digo, la última siempre tuve tu mejor apoyo y bueno, te queremos un montón te amamos con nuestra vida y agradecemos todo lo que en estos tantos años que le dedicaste a la cooperativa de nuestra villa nos hayas podido transmitir también a nosotros este ejemplo de padre, de hombre papi, yo particularmente como para ponerme un poquito de onda no te olvides del pan de abajo del brazo que me lo tenés que pagar hola, querido suegros acá estamos los agregados los otros dos juntos a la familia bueno, nos reunimos para hacerle este pequeño homenaje en el día de su jubilación al finalizar sus tareas para decirle que estamos muy orgullosos sinceramente de todos los buenos ejemplos en mi caso particularmente y creo que Fabricio también coincide de todos los buenos ejemplos como persona en su lugar de trabajo bueno, Luis, le quería felicitar por este gran logro que no es cualquier cosa también agradecer mucho por las personas que ha formado que yo, gracias a Dios tengo a mi lado hoy en día que es una de sus hijas la más chica que usted, gracias a lo que le ha inculgado hoy en día somos todos lo que lo que somos, ¿no? una gran familia es muy unida gracias esas son mis humildes palabras ¡Te amo! ¡Te amo! el último donde trabajaste, ¿no? exactamente aquí fueron los últimos días digamos de esta batalla que afrontamos todos en la vida de trabajar gracias a Dios de tener un trabajo y digno como este así que bueno yendo a hacer cumpliendo una etapa más ¿no? yo me voy orgulloso de todo este grupo de chicos que hay que estuvieron a par mía que me ayudaron a vivir y a pasar muchas cosas acá adentro porque la juventud te empuja te lleva y bueno y los distintos consejos que con su inquietud que vinieron y los pudimos pudimos complacer en beneficio de una comunidad porque en realidad todo apunta a lo mismo a tratar de ser beneficioso para un socio en la cual nosotros también somos parte somos socios también o sea que entre todos creo que vamos forjando todo esto que hoy en día es orgullo de Villa Rosario porque nuestra cooperativa no solamente en Villa sino en la provincia de Córdoba y tengo entendido que hacia afuera también hoy en día la cooperativa de Villa Rosario tiene su nombre que pesa ¿cómo fue tu día? ¿te levantaste? ¿qué te hacían en casa? un día más me levanté como toda la mañana bueno me falté qué sé yo y me vine a trabajar y bueno más que como siempre porque me parece que el compromiso es ese hasta el último momento ¿no? así que feliz y bueno esperando que Dios me dé la posibilidad de de ponce súper entendible súper entendible la emoción Luis te pregunto ¿qué es lo que más vas a extrañar de acá de la Copil Rock? si bien seguramente vas a venir ya desde otro rol desde otra función pero ¿qué es lo que más vas a extrañar los compañeros los clientes porque últimamente también trabajas mucho con los socios de la cooperativa ¿qué es lo que más vas a extrañar? el chicaneo de cada día esta familia no se olvide nunca esto es la familia de muerta ustedes me entienden es una familia así que manténganlo así pasa de todo como nos pasa en la casa como nos pasa en todos lados ustedes manténganlo manténganse firme lamentablemente hay cosas que no se pueden se median pero pero pónganse siempre del lado de cada uno de ustedes apóyense sean firmes los consejos y no por atacar los consejos ellos mismos los reconocen son aves de paso y no es que vienen con malas intenciones los consejos vienen con proyectos con ideas hay que apoyarlos y a veces hacerles ver porque a veces están acertados en algunas cosas que las cuales nosotros dentro de la casa no las vemos y el que viene afuera las ve mejor y a veces hay que discutirle donde está el error si está equivocado de buena forma y no hace falta ninguna agresividad ni nada por el estilo hay que ser hay que ser familia cuando ustedes entiendan bien lo que es una familia esto no cae nunca y hoy en día son unos agradecidos todos de tener la cooperativa que tienen yo hace varios años que estaba en la cooperativa y Luis ya estaba en la cooperativa y aparte es una persona muy especial nos ha enseñado muchísimo a uno le toca estar en la parte del consejo pero siempre uno se aprende del recurso humano que tiene la cooperativa y este recurso humano que hoy día se nos va digamos pasa a otra etapa de su vida que ha transitado por esta cooperativa nos ha dejado mucha enseñanza así que solamente agradecerle por todo lo que nos ha brindado la cooperativa te ha brindado la sociedad y eso estamos eternamente agradecidos gracias brindisico simplemente darte las gracias por tantos años tantos años compartidos no solamente acá dentro de la cooperativa sino que fuimos amigos de la vida desde muy pequeño vos lo sabes este fue hermoso compartir con vos este último peldaño que te quedaba vos dentro de de esta hermosa y gran empresa que tenemos así que en nombre de todo el consejo te quiero agradecer y desearte todo lo mejor en esta nueva etapa que hoy comenzas a transitar muchas felicidades y mucha suerte Luisito gracias muchas gracias querido Luis para nosotros para nosotros no es un día más hoy culmina el ciclo laboral en COVID-Ross de una persona a la cual aprendimos a conocer y a valorar por su amistad honradez y su mano tendida para ayudar en cualquier circunstancia a quien lo necesite fue guía para muchos de nosotros y en su persona no existe la palabra egoísmo no se guardaba nada para sí y todo lo que él podía enseñar lo entregaba sin condicionamientos hablador y gran contador de historias siempre mantuvo el respeto y la paciencia para enfrentar momentos duros o cuando debía realizar algún reclamo con estas premisas de vida se fue ganando el respeto de todos no solo dentro de nuestra cooperativa sino en la comunidad ya que es un emblema de colaboración a varias instituciones donde participo hoy entonces no podemos no puede ser un día más hoy queremos expresarte todo nuestro sincero reconocimiento por tu hombría de bien por tu dedicación y por tu mano amiga hoy todos te decimos muchas gracias Luisito misión cumplida a disfrutar de la vida junto a todos tus seres queridos las puertas de nuestros corazones siempre estarán abiertas para vos no te olvides nunca de nosotros nosotros nunca nos vamos a olvidar de vos aplausos 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 Gracias por ver el video.